Tenía un carro bien temprano a toda carrera La gente toda brincaba, no nos fuera a atropellar Llegando a la plaza se llevó dos ruteras Casi que mata a un borracho y a un bordillo fue a parar Cuatro ocupantes, muchachos, hijos de papi La policía estaba cerca y no se demoró en llegar Y un policía ya mayor dijo muéstrame su pase Van a tener que bajarse, los vamos a requisar El más bellaco lo yo, lo cogió por el gaslate A mí un viejo muerto de hambre, no es el que me va a humillar Y usted no sabe quién soy yo, póngase firme rapidito Yo soy hijo de un senador y mi abuelo fue un gran ministro Y usted es policía de grito y se enganchosa nació Me voy a hacer tragar bolillo y lo mandaré pa' el chocó Y usted no sabe quién soy yo, pero a que alguien lo destituye No me hagan como el camaleón, yo conozco al flojo aunque sude ¡Ay, ay, ay! ¡Luis Fernando Acevedo! ¡Salúdame a Gildardo Chabarro! ¡Ay! ¡Esa es la partecita que te gusta! ¡Pompeño Quijano! ¡Ay! ¡Oye a los barcos García! ¡Mi querido Figa! El policía ante la gravedad de los hechos No le quedó más remedio y pela un 38 viejo Hizo unos tiros al aire como escarmiento Pero en vez de darles miedo, otro de ellos lo empujó A mí nadie me intimida con ese tiesto Un policía carroñero que piensa que es Napoleón La gente se amotinó, exigiendo más respeto Fuera muchachos del pueblo, ya estarían encarcelados Porque aquí las leyes son hechas para los más pendejos Y siempre habrá privilegios, depende de quién sea el marrano Y usted no sabe quién soy yo No hay hombre que no tenga precio, hasta Cristo Judas lo vendió Y supo entregarlo con un beso Amigo ratón del queso, no hay más nada que inventar Mejor se lleva unos besos y usted no me ha visto jamás Y usted no sabe quién soy yo No me siga bailando el indio, le puedo dar su pescozón Para ser loco hay que tener juicios Y usted no sabe quién soy yo No sé qué ando un quijote negro Te voy a meter en su bofetón Y a Dios que nunca vuelva a verlo Para el arquitecto Hernando Rojas Mi querido Tato Damele un abrazo a Esteban Reynoso